Chiquita chiquita mía Yo sigo siendo el hombre del olvido Quiero verte y decirte que me muero entre tus brazos Quiero amarte, ese amor que siento ya me está matando Es tan fuerte que hasta siento que me corre por mis venas Hoy tenerte es lo que mi corazón anhela Chiquita chiquita mía Me muero si tú no estás Tú me estás volviendo loco Me mata la soledad Chiquita chiquita mía No puedo seguir así Solo si estás a mi lado Mi vida yo soy feliz Oh si Este es el guitarrista Del amor Óyela Inconfundible Quiero verte y decirte que me muero entre tus brazos Quiero amarte, ese amor que siento ya me está matando Es tan fuerte que hasta siento que me corre por mis venas Hoy tenerte es lo que mi corazón anhela Chiquita chiquita mía Me muero si tú no estás Tú me estás volviendo loco Me mata la soledad Chiquita chiquita mía No puedo seguir así Solo si estás a mi lado Mi vida yo soy feliz Oh si Chiquita chiquita mía Me muero si tú no estás Tú me estás volviendo loco Me mata la soledad Chiquita 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 mía No puedo seguir así Solo si estás a mi lado Mi vida yo soy feliz Oh si Chiquita Ay niña No puedo seguir aquí No puedo